¡Suscríbete al canal! ¡Ah, está mejor! Vamos a bajarlo adelante como lo sabíamos. Achen, hola, di hola, saluda. Ayúdalo a tu hermano. No, de un ladito, de un ladito, de una oreja. Vamos. Ahí vienen. No, pero la camioneta, bro. Ah, ya. Mira, ahorita te digo. Vamos. Llegando atrás. Ah. No. ¡No! ¡No!